Música Señoras y señores, continuando con esta cobertura especial que estamos llevando a cabo aquí en esta premiación de los premios Primavera que organiza nuestro gran amigo, ese gran precursor de la música no solamente la República Dominicana, sino ahora en la ciudad de Nueva York y los Estados Unidos, Darío Colomé y miren con quien estoy acompañado en este momento, en esta noche especial de esta premiación que por cinco años consecutivos se están celebrando me refiero a esta gran parte que pertenece a los Toros Band pero cuando hablo de los Toros Band, tengo que hablar de una gran amiga que conozco desde sus inicios me refiero a Indira Indira y no va a decir desde dónde bueno ni desde cuándo no diga desde cuándo vamos a dejarlo ahí entonces con el permiso de estos dos jóvenes elegantes que están aquí Indira 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 casi siempre ha sido una figura preponderante en la música cada vez que se menciona entonces por eso tuve la distinción de mencionarla a ella para que no haya ningún tipo de reservo Indira que bueno verlo a ustedes aquí en esta premiación que por quinto año se celebra los premios Primavera y verlo en esta premiación no sé si están nominados no sé si van a hacer alguna presentación especial díganme díganme el objetivo es su presencia aquí bueno primeramente buenas noches y gracias a Premio Primavera por tomarnos en cuenta tenemos una nominación a los 32 años de trayectoria de los Toros Band oh que bueno porque es bueno que se sepa que los Toros Band todavía existe y con más fuerza y aquí en la ciudad de Nueva York pues la horqueta yo la veo siempre en acción cada vez que voy a cualquier lugar por lo tanto 32 años se muestra si ahora estamos muy bien metidos en Centroamérica que para nosotros es nuestra segunda casa que bueno y eso es muy importante muy importante que esa vigencia de ustedes se mantenga por todo lo alto y que dicen los jóvenes bueno lo único que puedo decir que agradezco mucho tu presencia aquí gracias gracias si 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 la oportunidad que nos da Premio Primavera de galardonarnos en esta noche y gracias a Indira que sigue con nosotros ahí en pie del cañón en primera fila en primera fila que bueno muchas gracias por la entrevista feliz contento también de estar aquí celebrando todavía los 32 años de los Toros Band por la cual no han nominado y estamos bien felices mi nombre es Franklin saben que últimamente yo lo he estado viendo ustedes en algunas presentaciones no voy a decir que todas porque hay que ser honestos y a veces no estoy en todos los lugares y me parece que ustedes siguen con la misma calidad de siempre he visto que suenan muy bien y las voces muy bien combinadas a que se debe eso Indira pregúntale a ese señorito que está ahí o a que se debe eso entonces oye a que se debe que existe esa combinación y todavía los toros van fuera y también y esa voz bueno mira aquí cada uno de los integrantes de la agrupación ya tienen experiencias anteriormente con otras agrupaciones ya tienen tarima ya tienen experiencia y esta combinación en esta ocasión ha sido perfecta para los toros van encima de todo esto nos llevamos muy bien también adoramos mucho a Indira Indira no es de que de los toros vanos Indira es de nosotros no tu sabes que como dice Julio nosotros ya venimos también de otras agrupaciones tenemos experiencia y la verdad que esta delantera que tienen los toros van esta vez ha sido muy aceptada por el público también tenemos nuestra banda que esos músicos son grandes profesionales que también lo que ellos hacen encima del escenario nos motiva a nosotros a hacerlo mejor y tu sabes que he notado algo que a pesar del pasar de los años Indira sigue con esa misma gracia sigue con esa manera sigue con esa manera soy yo que le empujo él iba muy bien y realmente realmente es que tu siempre has sido así Indira de verdad a mi me encanta leírme y disfrutar y hacer la cosa con amor yo creo que eso me ha llevado hasta donde ustedes me tienen ahora mismo que bueno eso si es muy importante realmente y tu sabes que antes te veía cantando como solista por ahí ya no lo haces o solamente estas con los toros vanos bueno si aparece alguna fiesta privada claro que sigue con mucho gusto pero si de lleno completamente con los toros van que bueno y que hay de nuevo con los toros vanos bueno hay temas nuevos los muchachos le pueden decir claro claro tenemos bachata nueva yo estoy chivo porque yo como que creo que ellos la dominan ahí ellos la dominan ahí porque cada vez que vamos a hacer una pregunta de esa especial a la familia y todos tenemos que participar claro que sí mira tenemos ya bachata merengue nuevo inclusive hicimos un merengue para Guatemala un homenaje a Guatemala de igual manera nada pronto si Dios lo permite vamos a estar en nuestro país y una bachatasabrosa.com muy bien y el caballero ya que tiene una cosa sabrosa dígale tenemos bachata nueva tu sabes que el repertorio de los toros es bien amplio y siempre tratamos de colarle lo nuevo pero sin olvidarnos del repertorio que le gusta a la gente que bueno tenemos bachatica bonita merengue nuevo o sea los toros están vendidos siempre en el estudio innovando así claro y eso permite de que los toros van pues puedan seguir permaneciendo en el ambiente y seguir hacia adelante y poder seguir este trayendo cosas y trayendo cosas nuevas claro que sí claro que sí que bueno pues nada yo me alegro mucho el verles aquí y más como me dicen ustedes que le van a realizar ese gran homenaje en esta premiación que ya se ha constituido en toda una costumbre en la ciudad de Nueva York y en los Estados Unidos que organiza nuestro amigo Darío Colomé y que decirles que sigan hacia adelante que ojalá como ustedes mismos lo dijeron aquí se mantengan unidos para que sigan hacia adelante y puedan hacer cosas que yo estoy seguro que haciéndolo unidos lo pueden realizar mucho mejor claro y nada seguirse abriendo camino que es lo más importante claro muchísimas gracias un placer inmenso siempre va a ser un honor estar contigo compartiendo y no diga de dónde y de cuándo está bien ha sido un placer gracias caballero por hacernos la entrevista y gracias Darío Colomé por la invitación a los premios tan bonitos estos que tienen premios primavera y nada agradecido con usted y el público bueno pues ya ustedes lo escucharon los toros van siguen viento en popa como se dice van hacia adelante están abriendo nuevas fronteras con cosas nuevas y con la misma calidad o quién sabe si hasta más que a ellos lo ha caracterizado porque es bueno que se sepa que siempre ha habido calidad desde que surgieron los toros van hasta hoy y por lo tanto yo me alegro infinitamente así que éxito donde quiera que vaya gracias por eso decimos los toros van así que lo escucharon ustedes el chino también van así que ya ustedes lo saben si señor solo rodando por el mundo con un dolor profundo y sin poder llorar luego la estarcha de los años cubriendo como un palo buenas tardes amigos y amigos suscríbanse al canal La Cinco Estina nos esperamos